Cheleando con las estrellas y dice que no le gusta que se calienten la cerveza. Mira, estos son los programas que sí me gusta que me inviten, entonces así es como me gusta que me reciban también, la neta. Muchas gracias. Saludos a todos y pues salud también, si se están aventando ahí. Es más, preparen su chelita porque va a estar buena la plática. Va a estar muy buena la plática, nomás tengo que cuidar cuando viene el Edwin en casa y si, este, no tengo que cuidar las cervezas, se las acaba. Sí, pues la chingada, no, mi compadre ya se hizo un socializador también que le entiende a los traguitos. Pues es que somos fiesteros, pues qué te puedo decir, somos de alma alegre. Pues afortunadamente tuve la oportunidad de cantar y pues aquí andamos. ¿Pero cuándo te descubres que te gustaba la cantada? Desde siempre, fíjate que siempre desde chico me encantó cantar, te digo que somos una familia que siempre fuimos unidos y teníamos fiestas y de pronto traían la banda, el norteño y tocaba, ¿no? Y a mí me gustaba escuchar la música y cantar, pero nunca lo expresé ni nunca lo expuse, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Nunca fui porque hasta cierto punto fui tímido en ese sentido también. Entonces en el tema artístico, aunque mi mamá todos los años me llevó a bailables y eso, yo creo que ya en toda la primaria siempre quería que bailabas. Vas a bailar y vas a entrar y mi mamá siempre me ponía a bailar. Pero ya con los años como que me enfadó esa parte y ya pues artísticamente, aunque pudiera cantar, como que no lo demostraba. Pero siempre me gustó la música y en mi casa cuando me metí a bañar, me echaba las cantaditas en el baño cuando estaba bañando y ya que tiene como que cierta acústica ahí el baño. Sí, sí, sí. Y me decía un tío mío, oye, cantas bien, hombre, deberías de ponerte a cantar, de concursar, me decía un tío mío. No, ¿a qué voy a andar haciendo eso? Me daba vergüenza. Entonces, pues total, yo me di cuenta que tenía un don desde pequeño y decía yo, oye, no canto tan mal, como que soy afinado, no sé, como que empecé a involucrarme en la música. Hasta que ya definitivamente me meto de lleno a la música, a la edad de 14 años más o menos, ya iba a cumplir 15. Más bien, iba a cumplir 15, sí, cuando empecé a meterme al tema de la música ahí, me junté con unos amiguitos, compañeros de la escuela y empezamos ahí a echar el cotorreo con la música. Y yo me empecé a soltar más cantando. Ya en las fiestas me ponía y cantaba en las fiestas familiares cuando ya como que les dije a mis papás, pues me gusta cantar y puedo cantar. Y ya cantaba y no me escuchaba tan mal. Entonces, pues ahí iba. Cuando empecé la música, yo empecé a generar dinero también, porque íbamos y trabajábamos y yo ganaba por trabajar y cantar dos horas en un sueldo de 200 pesos. O sea, más bien ganaba 500 pesos por cantar dos horas. 250 pesos me pagaban la hora. Entonces, yo ya llegaba a la casa y le decía a mi mamá, oye, pues mire, gané 500 pesos, tenga 300 para usted y yo me quedo 200. Entonces, yo siempre le di dinero a mi mamá, siempre apoyé la casa, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ahí como que empecé a hacer un apoyo de alguna forma, porque en la casa realmente no éramos de tener mucho dinero. Mi mamá trabajaba haciendo aseo en las casas y mi papá trabajaba en la frutería con mi padrino. O sea, iba a las huertas por producto. Entonces, éramos de una familia humilde. Entonces, cuando yo empecé a generar y a ganar dinero, pues como que mi mamá dijo, pues bueno, no me cae más de 300 pesitos. Se justifica. Sí, se justifica que no, no vas a ir a trabajar, no mamá, dejaba de ir a, perdón, no vas a ir a la escuela. No, es que me iba a trabajar yo los fines de semana y a veces llegaba los lunes en la madrugada. Entonces, ya no iba a la escuela, yo nomás quería ir a un ladito para no ir a la escuela, pues. Entonces, ya me hacía tonto. Ya me levantaba mi mamá en la mañana, no fuiste a la escuela, Luis Alfonso. Pero ya no era de, eh, no fuiste a la escuela, ya sabe que andaba chambeando, pues. No, pues no fui, pero pues ahí le vayan, eh, gané mil quinientos. Este, fui escalando paso a paso, estuve con una banda que se llamaba Almas de Sinaloa, que fue donde empecé. Luego me fui a una banda que se llamaba Banda Vuelta de Río. Luego estuve con otra banda que se llamaba Banda Chilolos. Luego estuve con las Estrellas Sinaloa de Germán Lizárraga. Y ya después estuve con la Banda El Recodo. Entonces, esas fueron las agrupaciones. Ese fue mi paso por las agrupaciones hasta llegar a la Banda El Recodo, donde pues ya mucha gente me conocía. Pero ¿y cómo fue la llegada de la Banda El Recodo? Porque si esa era una de tus metas, o de, pues mucha gente, ¿no? De llegar a agrupaciones que en ese momento están funcionando. ¿Cómo fue cuando te llamaron y te dijeron? ¿Fue un casting? Sí, claro, claro, sí. Lo que pasa es que ya en Mazatlán todos nos conocemos, ¿eh? O sea, en la música todos nos conocemos. O sea, ya sabemos quién trabaja con quién, quién anda con qué banda. O sea, entonces cuando tú empiezas a, pues empiezas a, yo me empecé a involucrar más en la música. Y obviamente cuando a mí me invitaban a trabajar, a mí me hablaban músicos de otras bandas. Me decían, eh güey, tenemos cinco horas el sábado. Ah, órale, ¿con quién vamos a chambear? No, pues con la Banda El Chuy. Ah, pues van algunos de la Banda Los Recoditos. Entonces se juntaban las matonas que le decimos nosotros allá, que así se llaman las bandas armadas de diferentes músicos. Y ahí, pues veían tu trabajo y como que iban y te recomendaban. Entonces, de alguna u otra forma como que llegó a las oficinas de la Banda El Recodo la noticia de que había un chavo que cantaba bien. Aparte que en la Banda El Recodo estaba en ese entonces Donaldo Sarabia, que fue un integrante de la Banda El Recodo que tuvo un fallecimiento difícil. Entonces, él, yo con él había empezado en la primera banda. Entonces él más o menos sabía qué onda con mi trabajo. Y fue uno de los que también me recomendó para que me pudieran, para que me pudieran hacer un casting con la Banda El Recodo. Y sí, me tocó hacer un casting y pues bueno, fui seleccionado y me tocó formar parte de la Banda El Recodo en el 2009, en el 2008. ¿Cuántos años estuviste ahí en El Recodo? Con Recodo aproximadamente cuatro años. Creo que estuve desde el 2018, 19, 20, 21, sí. Estuve como tres años y medio, cuatro más o menos. Ok. ¿Y la salida del Recodo? No, pues, trágica. Pero bueno, salud por eso, güey. Ya me lo sé de tanto platicar yo. No, 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 no. Tú, loco, ¿por qué ya? No, porque Luis Ángel me platicó de la de Recodito. Yo digo, bueno, es la menos trágica. Pero no sé si fue más trágica la de la o la tuya. No, pues, fueron situaciones diferentes, obviamente, ¿no? Ok. Los términos y las formas en las que se dieron las salidas, pues, son diferentes. Yo conozco la historia del Flaco. Flaco es muy buen amigo mío también. Entonces, en el caso mío, pues, fue diferente y trágica hasta cierto punto porque, aparte, yo me enfermé de la voz. O sea, a mí me salieron unos pólipos en las cuerdas. Entonces, esa fue la razón por la cual yo ya no pude seguir en la banda. O sea, entonces, cuando esto pasa, yo empecé a afectarme y a no poder cantar. Obviamente, ellos se daban cuenta. Me operé en el 2013, más o menos, creo que era. ¿Sí? Cuando me operé de las cuerdas. No, no es cierto. Creo que fue en el 2012, más o menos, en diciembre. Me operé y yo quise volver en el 2013 a trabajar con ellos, pero ya no me sentí bien. O sea, ya no podía yo... La exigencia de las tonalidades que se cantan en la banda del recodo no es tan fáciles, pues. Y yo, cuando recién entré, pues, sí las alcanzaba fácilmente. Pero con el tema de lo que me pasó y con lo de la operación, como que mi rango vocal bajó. Entonces, ya me costaba mucho trabajo y ya no podía, y ya no podía con las canciones y me enroquecía bien rápido. Y empecé también a crear un conflicto personal y psicológico ahí. Entonces, pues, no. Había días en que llegaba, me sentía bien y cantaba la primera canción y me enroquecía y ya no podía cantar las demás. ¿Y qué te pasaba por la mente? No, era para mí frustrante, cabrón. No sé, imagínate yo subirte al escenario y estar ahí, no poder cantar y ya después no poder hacer nada. Cabrón, pues. Y la cara de poncho así. No, mames, imagínate ellos así, con ganas de pegarme una patada y sáctate de aquí, cabrón, ¿no? O sea, son cosas, situaciones difíciles hasta que yo llegué con poncho y le dije, ¿sabe qué? Oiga, la neta yo no puedo con esto y yo ya no sé si me voy a poder sentir bien. O sea, la neta, yo, por lo sano, prefiero mejor irme. Entonces, pues, sí, ellos platicaron. Obviamente se han dado cuenta de cómo estaba la situación conmigo. Y, pues, nada, aceptaron mi salida y me fui de la banda del recodo. Y en ese entonces a mí realmente me operó uno de los mejores. Es un doctor japonés que está ahí, se llama Masao Kume. El doctor está en la Ciudad de México. Él fue el que me operó. Y en ese entonces quien me lo recomendó fue Margarita, la diosa de la cumbia, que ya también la habían operado a ella anteriormente. Entonces me dijo, él está perfecto. Porque claro que había historias de gente que las operaban y ya no quedaban bien y no habían quedado bien. Entonces, para mi fortuna, siempre tuve el respaldo de que, pues, de que me atendiera alguien que fuera realmente de los mejores. Bueno, ¿y te tuvieron paciencia de alguna forma ahí en la banda? Sí, sí, por supuesto. Me tuvieron paciencia en muchos sentidos. Pues, imagínate, me tuvieron paciencia con todo el desmadre que hacía yo de todos los años que me aguantaron ahí las borracheras. Y, pues, nada, uno es joven y obviamente pasas por diferentes etapas, cometes errores de alguna u otra forma. Y, pues, obviamente, me tuvieron paciencia en muchos sentidos. ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué hiciste ahí en la banda, por ejemplo? Pues, mira, te diré que he hecho todo. Te diré que lo he vuelto a hacer todo. Pero, sin embargo, creo que ahora sí ya por lo menos trato de proteger esta parte. O sea, sigo siendo igual de desmadroso, sigo siendo igual de... De todo. De todo. O sea, hasta más. O sea, yo creo, ¿no? Pero sí aprendí que obviamente tenía que cuidarme de alguna u otra forma. Y si voy y me pongo una borrachera un día, pues, al siguiente día no salgo y no ando cantando y no ando haciendo otras cosas que no deba para no afectarme más allá. ¿Me explico? Entonces, pero, pues, sí, aprendí a que tengo que cuidarme un poco más. Porque yo busqué el éxito mediante ser un cantante de una agrupación. O sea, al final del día yo desde que trabajé y desde que me dije quiero llegar a ser uno de los cantantes más famosos o quiero llegar a estar en una de las agrupaciones más importantes era porque yo quería llegar a sobresalir y ser alguien al final del día. Hice lo que en mis manos y en mis medios estuvo. Tomé las decisiones, trabajé, hice lo que tuve que hacer para llegar a ese punto. Cualquier persona que se ponga algo, una meta hoy en día, un artista nuevo que quiera, tengo que ser el mejor. Se va a concentrar y va a trabajar y le va a echar ganas. Entonces, hasta lograr eso, haga lo que tenga que hacer. Entonces, yo creo que al final del día es lo mismo, ¿no? Trabajar y, o sea, es lo mismo para mí el lograr un éxito acá. O sea, el mismo trabajo te va a costar aunque tú seas solista o estés en una agrupación. Porque igual a la banda del Recodo han estado cantantes que no funcionaron como funcionó el Mimoso, como funcionó Carlos Arabia, como funcionó Julio Preciado, ¿no? O sea, como funcionó el Jack y al final del día, pues no sé. Yo creo que el trabajo es la suerte, como dicen por ahí. Y al final del día también, pues para todos se necesita un enfoque, ¿no? Afortunadamente para mí, como yo a veces se los digo a mis músicos y a todas las personas que trabajan conmigo, yo he estado en el puesto de cada uno de ustedes, ¿sí me explico? O sea, la realidad es que yo también he sido un soldado raso, güey. O sea, yo también he formado parte de una agrupación. Yo también sé lo que es dormir en el camión y lo que es andar en las giras para arriba y para abajo, cabrón, y llegar y estás solo y hoy no te pagan completo. Y, o sea, yo también lo viví, ¿no? Entonces, hoy por hoy, realmente nosotros procuramos cuidar mucho toda esa parte, o sea, de tratar bien a la gente, obviamente. Y como compañía, pues también entender que seguimos aprendiendo y que nos faltan muchísimas cosas por crecer y muchísimas cosas por aprender. Porque la realidad es que no es fácil ser un artista independiente y sobre todo menos un artista independiente que va taloneando, queriendo poner una compañía, darle un lugar a una compañía, ir a pelearte con todos los lobos allá afuera y echarte madrazos con todos. O sea, porque te toca, pues, ¿me explico? O sea, quieres defender tu arte, quieres defender tu postura, tu trabajo, hijo, métele, cabrón, y jálate a competir contra todos los demás, ¿no? Aunque los astros yo creo que se te han alineado, ¿no? Últimamente yo pienso, te veo, te vemos en el programa de televisión, tengo talento, mucho talento, de pronto te vemos con Firme, de pronto con Gerardo Díaz, o sea, yo creo que te has rodeado con la gente que de alguna forma está funcionando y en proyectos donde la gente está al pendiente de estos proyectos y que no a cualquiera se le da, pues. ¿Sabes que yo creo, como dicen por ahí, a mí mucha gente me dice a veces, oye, ¿y tú qué cantas? Porque mi mamá no canta ni mi papá canta ni en mi familia, mi abuela canta y mis abuelas cantan, pero no les gusta cantar mucho, pero son afinadas, pues, entonadas. Yo las escucho, digo, ¿de dónde traer el don? Porque más en mi familia no, no muchos, no vengo de familia de cantantes, pues. ¿Sabes cómo? Entonces, de músicos sí, pero no de cantantes como tal. Entonces, bueno, yo a veces digo realmente que a mí Dios me regaló este don porque, pues, gracias a Dios tengo una buena familia, mis padres, como pudieron, me dieron las posibilidades de salir adelante y siempre me han, de alguna u otra forma, apoyado. Entonces, yo siempre agradezco mucho las cosas a Dios porque lo que yo he aprendido, lo que yo sé, pues no viene de un estudio, realmente viene de la vida misma, ¿sabes cómo? O sea, el arriesgarse uno en estos tiempos a tener una propia compañía, a ser un artista solista y abrirte tu propio camino, cabrón, o a ponerte metas y lograrlas sin que nadie te diga por dónde, sin que lo hayas visto en algún lado. O sea, eso es cosa divina, ¿sabes cómo? O sea, a mí quién me dio la capacidad para pensar y arriesgarme y decir, voy para allá, vamos para allá, Simón, o sea, ¿sabes cómo? O sea, Dios, cabrón, o sea, es como, o sea, entonces, al final a lo que me refiero yo es que trato siempre de ser como soy y creo que eso también la gente lo capta y cuando uno es natural, creo que las cosas se te dan, pues, ¿sabes? O sea, tengo amigos y como bien lo comentas tú, todos los que mencionaste, realmente, pues por algo se me ha dado la química, a lo mejor con mi compadre Edu, y por ejemplo, que somos buenos amigos, o sea, nos hemos seguido realmente, o sea, la semana pasada lo acabo de ver, vamos y comemos, y no tengo que andar subiendo las historias de que ando con él todo el día, porque hay un cariño sincero, ¿sabes? Somos compadres, cabrón, ¿sabes? Entonces, asimismo, con todos mis compañeros del género, creo que tenemos una buena química y eso es algo que la gente nota y siento también que por esa razón, pues la gente está conmigo, ¿no? Como ahora que viene el Yaquifesca, bueno, ahorita la gente ya está de ¡Eh! ¿Qué onda, compa? Yo jalo con usted, yo voy. Entonces, son muchas cosas, ¿no? A lo que voy es que, para mi fortuna, he sabido rodearme de gente que realmente me tiene un cariño y también, pues, yo también creo que he sabido corresponder a todos los que me rodean. Desde el 2018, como a mediados, empezamos a trabajar duro, duro, duro. Este, me empecé a meter en el tema de las redes, cómo estaban las redes sociales, empecé a ir a grabar con varios amigos, observando ZL, empecé, empecé a moverme, a moverme, a moverme, con lo que trabajaba, eso mismo generaba, pagaba para hacerme videos, producciones, empecé, empecé, empecé a concentrarme en la música, a buscar, a trabajar para ese éxito. Y llegó la canción de Nomás Este Rey, un día, por las redes, cabrón. Si te di lo mejor, se hizo viral, la grabé, pum, la saqué, pum, me dio la entrada a los Estados Unidos. ¿Y le hallas? ¿Te gustan las redes sociales? No soy tan fan, soy una papa, la neta, o sea, soy una papa, porque yo solo, hay veces que no sé ni me sé editar un video, la neta, no, soy bien malo con el tema de los filtros y soy bien pésimo, la neta. Pero, para el tema del trabajo, pues, en ese momento hice lo que tenía que hacer y después he reclutado gente que me vaya también enseñando y apoyando en esa parte. Es que tienes que ir haciendo de tu gente, al final no puedes hacer todo el trabajo tú, pero también encontrar gente en el camino, gente de tu equipo, no es tan fácil confiar en la gente, ¿no? Es un proceso, yo inclusive en estos años que tengo de solista, bueno, tengo años de solista más, pero ya ahora de manera independiente con mi propia compañía, que te comentaba, del 2018 a la fecha, pues ya son 19, 20, 20, 22, ya son cuatro años, donde hemos aprendido, hemos cambiado de equipos, hemos cambiado, obviamente, yo empecé en una sociedad con otra persona cuando ya vine a Estados Unidos, me di cuenta que no nos caminaba de la misma forma. Dije, no, cabrón, pues aquí estoy trabajando más yo que él, ¿no? O sea, pues yo también, yo la hago mejor, ¿no? O sea, yo hago la... Entonces, te vas dando cuenta de cosas nuevas, vas aprendiendo más, y ahorita estamos en un punto donde queremos dar otro paso más allá, pero también nos damos cuenta que necesitamos ajustarnos más y necesitamos aprender más, entonces... Pero ya estás más involucrado, güey. Pero ahí vamos. Ya no estás en el automático, ya no estás esperando que alguien haga la chamba, o por lo menos, a lo mejor supervisándola, ¿no? O sea... Sí, sí, no, no, y creo que definitivamente hay que volver a regresar al sistema donde, a ver, cabrón, pilas, o sea, entérate de todo, ¿no? Métela todo y échale ganas como está el tema ahí. Esto en lo profesional, pero entonces en toda la parte sentimental de los últimos años, ¿ha habido tiempo para la parte sentimental? ¿Está bien en esa parte sentimental? Sí, porque yo nunca he sido un hombre solitario, o sea, yo soy un chaval o un chaval. ¿Que te gusta que te apapaches? Sí, sí, a mí no me gusta estar solo, yo nunca estoy solo, aunque independientemente de que tenga una relación formal o no, o sea, realmente me gusta mucho la compañía, me gusta dormir calientito. Oye, hubo gente que me dijo que cuando te tuviera te lo tenía que preguntar, y te lo tengo que preguntar, ¿qué te hiciste en el cabello? Ah, fue un injerto capilar, sí, un injerto capilar, de hecho, me puse cabello de acá, de la parte de atrás, te quitan, y ya te lo ponen. Y sí te funcionó, o sea, yo te veo muy bien, pero sí, porque no a toda la gente le agarran, no a toda la gente le funciona. Pues para mi fortuna parece que sí, porque la verdad es que sí se me nota mucho mejor como estaba antes, realmente ya se me notaban un chingo las entradas, decían ahí los plebes, ya se me estaba viendo el chicle a la paleta. Mira, pero te voy a dar la solución, cuando ya no haya, es tatuaje esto que yo traigo aquí. Iba a hacerme eso también, yo, de hecho, ya estaba yo, ya había investigado, de si me hacía, pues, el tatuaje capilar, este, pero en eso ya me animé, me animaron, porque varios compañeros ahí se hicieron, y dije, bueno, pues va, un señor muy buen amigo mío, de hecho, es la realista de la banda El Recodo, es don Martín Castro. Él fue el que me dijo, mira, morro, esto veo, yo me puse ya, ah, caramba, le dije, pues sí se le veo a chile, y dije, no, mira, en un mes te va a salir el pelo, me dijo, no, en tres meses sale el cabello. Pero yo la pensaba por decir, chale, me voy a quedar pelón, loco, un rato, y cómo me voy a ver. Pero bueno, eso fue lo de menos, ya me puse sombrero, ya anduve con sombrero todos estos, todos estos meses. Pero ya ahorita ya creció el cabello, y la verdad, un buen resultado, me sentó muy bien. Sí, te pegó, te pegó bien. Platicándote programadores, o a veces con la misma gente del medio, visualizamos y vemos, bueno, salvo de esos artistas que están surgiendo de pronto en las redes sociales, que afortunadamente para muchos de ustedes, a veces son como pases fugaces, yo digo, como se hace viral, funciona, como los tiktokeros también, o sea, los youtuberos, de pronto funcionan, luego ya no. Hacer una carrera sólida no es tan fácil. Y de los que, cuando yo he platicado, ¿a quién se le ve esa oportunidad? Porque ya no ves así grupos como precisamente instituciones, como un recodo, arrolladora, tigres, o sea, ya casi no lo ves. O sea, sales a la plática tú, el yaqui, yo digo, órale, no tenía el gusto de platicar o de tener la plática, ahora entiendo por qué me lo han dicho, porque creo que vas con una meta, o vas con metas, que si algo no funciona, como todas las personas, algo, pues se le brinca, güey, y la que sigue, ¿no? Pero, ¿hacia dónde, cómo le gustaría verse dentro de algunos años el yaqui? Pues mire, hermano, la verdad es que, como todo te digo, en lo personal, en los años de mi carrera he pasado por diferentes evoluciones. Y hoy por hoy a mis 32 años, y en el punto en el que me encuentro en mi vida, sí, te soy honesto, hay muchas cosas de la música, hoy por hoy, que a mí me han sorprendido, hay muchas cosas también en las cuales digo, carajo, si está pesado, ¿no? O sea, hay días que sí, digo, otra vez hacer esto, hijo, como que medio, a veces, como que medio, me quiero, pero entonces, como que me quiero debilitar, y ya digo a mí, ok, mijo, y si no haces esto, chiquitito lindo, ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿No? Así quedas tus palmadas, ya. Déjate de chingadejas, porque aparte, o sea, soy objetivo y soy honesto conmigo mismo, ¿no? Y digo, a ver, Luis Alfonso, tienes la oportunidad de lograr algo muy chingón en tu vida, güey. O sea, neta, ponte en la cabeza y piensa bien si estás dispuesto a perder esta oportunidad o darle hasta donde la vida te dé la oportunidad, ¿no? O sea, demuéstrate a ti, permítete demostrarte qué va a pasar contigo, quién va a ser Luis Alfonso Partido, el yaqui. Porque ahorita hay un yaqui que, ok, anda trabajando, la gente habla de él, ahí está, ¿no? Pero realmente un artista consolidado, realmente quedarte como un Joan Sebastián, realmente quedarte como un Juan Gabriel, hablar de esas personalidades que van a estar toda la vida y toda la vida los vamos a escuchar y van a ser éxito, eso es otra cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de una leyenda. Entonces, dices, a ver, cabrón, date la oportunidad de permitirte llegar a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar todavía. Yo en lo personal tengo mucho que crecer, mucho que desarrollar, pero para mi fortuna me siento con las ganas y me siento con la fuerza y estoy tratando hoy por hoy, pues, de seguir trabajando, de hacer cambios en mí, en mi persona y mejoras en muchos sentidos para poder llegar a ser uno de los máximos exponentes de la música, ¿no? Y ojalá que toda la gente que diga o que ha dicho hasta el día de hoy, no, el Jackie yo sabía que iba a llegar a ser alguien, pues, ojalá espero no quedarles mal. Y me encanta la música de banda, pero también me ha dado la oportunidad de ponerle algunos toques diferentes a mi estilo. Como me encanta la música de pop, le metí piano y guitarra eléctrica, cabrón. Entonces, he cantado canciones que ya incluyo la guitarra eléctrica y el piano y hago una mezcla donde también agrego a los fuertes de la música, por lo menos en baladas, también el apoyo de la guitarra eléctrica y la... Entonces, ya le damos un toque diferente, ¿no? O sea, o más bien unas pinceladas extra. Lo que es la música tradicional de banda, me encanta y me gustan las canciones instrumentales, pero en mis canciones y en mi estilo he estado incluyendo esos instrumentos poco a poco, que al final también el acordeón y el bajo sexto, que también me gusta mucho la música norteña. Entonces, todos los géneros que me gustan, estoy tratando de juntarlos con la banda para hacer un estilo propio del yaqui y que la gente cuando escucha el yaqui digan, ¡Ah, es el yaqui! ¿Sabes cómo? Con ese toque. ¿Y se ve que te emocionas? No, sí, me gusta, me gusta. La neta sí, me gusta. Me gusta la música, amo la música y creo que por esa razón, aparte siento que la música me ha dado todo lo que yo jamás me hubiera imaginado y que me siento ahora en deuda. Quiero devolverle a la música todo lo que la música me ha dado a mí. Entonces, hay mucho que trabajar. Quiero hacer cosas extraordinarias. No, pues qué bueno. Me da mucho gusto. De verdad, pudiéramos seguir aquí platicando más tiempo. Para la próxima igual a mí me toca andar yendo. ¿Dónde radicas? ¿Allá en Sinaloa? En Mazatlán, sí. Cuando guste, carnal, estamos a la orden. Ya les vamos a pescar por allá en Mazatlán. A ver si no pescan más que el resfriado, pero este... En un yatecito. En un yatecito. Hacemos un programa de aquellos lados. Por lo pronto yo te quiero agradecer. Mucho éxito, de verdad, aquí en Estados Unidos. Gracias. La gente que va a ir a pagar un boleto por ir a verte ahora. Yo sé que ayer fue un sold out. Esa gente le chinga. Igual que en México, pero muchas veces aquí tienes que... Para estar pagando los billes, decimos aquí, tienen que estar en dos, tres trabajos. ¿No creen que...? Sí, hay muchos que de repente se iban y llegaban allá a México con sus camionetones, pero ustedes no saben que trabajaron tres trabajos diferentes o trabajaron en tres trabajos diferentes para comprarse esa camioneta. Entonces la gente, la que está en la yarda, la que está en el restaurante, es la que paga los boletos por ir a verlos a ustedes aquí. Me da mucho gusto que traigan un pedacito de México aquí musicalmente hablando. Nos da mucho gusto que no se olviden de la gente de acá, de México, en Estados Unidos. No, jamás, hermano. Pues yo creo que siempre parte de lo orgulloso que se siente uno como artista de venir a Estados Unidos es justamente el hecho de que sabes que la gente mexicana va a estar ahí presente. Porque uno viene a Estados Unidos para darle gusto a tu gente mexicana, ¿no? Ahora ya son latinos también. Ya también, sí. También Centro y Sudamérica. Salvador, Nicaragua, Colombia, Guatemala. Sí, ya la gente se ha hecho muy fanática de la banda y me da gusto a mí ver cómo nuestro género va creciendo. Por eso, en lugares como los de anoche, llegar cada fin de semana a ponerte en el escenario, pues es decirle gracias al público y regalarles una noche especial. Pues qué bueno. Enhorabuena. Muchísimas gracias, mi senado. Salvador, el Jacky aquí en Cheleando con las Estrellas. Y, por supuesto, si les ha gustado esto, compártanlo y díganle que el Jacky aquí nos platicó, que no tienen que ir a otros lados porque aquí nos platicó y si quieren saber más de su vida, vamos a hacer hoy en esa segunda parte, después allá en donde te mueve regularmente. Sí, en donde se rompen las olas. Allá se rompen las olas, allá hay, por supuesto, tanta comida tan rica que se come allá en Mazatlán. Esto fue Cheleando con las Estrellas y, pues, salud, compadre. Muchas gracias. Saludcita, compadre. Le digo, ¿quieres una chela? Y se nombra hasta dos o tres. Vámonos. Esto fue Cheleando con las Estrellas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!